La biodiversidad es la vida y la vida. La biodiversidad es la vida y la vida. La biodiversidad son las palomas torcaces, las otras más delicadas y escasas, las tórtolas. Esta imagen nos permite hoy una lección gratis de ornitología basada en aves comunes en todo el país a las que tenemos el gusto de conocer ahora que beben en plena calor. La biodiversidad es la vida. El archipiélago canario siempre ha interesado a los naturalistas. ¿Qué decir de Humboldt? ¿Qué decir de Charles Darwin? ¿Qué decir de tantos y tantos enamorados por unas tierras que emergieron de manera volcánica de un Atlántico increíble? Son muy diferentes entre sí, todas ellas, y son sobre todo muy características por su botánica endémica, pero también por un hecho que vengo hoy a resaltar. Y son las colecciones impresionantes de estas plantas que, aunque son desertícolas, acumulan más agua que cualquier otra, que son los cactus. En este caso, en el jardín botánico de Gran Canaria, también en Lanzarote, con ese lugar que creó César Manrique, el gran César, que en paz descanse, en torno a estos increíbles seres vivos que son los cactus. Por favor, viajad siempre y buscad los jardines botánicos especiales, todos ellos, en toda España, pero en los que los cactus ocupen un lugar preferente, porque vais a descubrir una naturaleza realmente fascinante y desconocida. César Manrique 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 César Manrique